¿Cincuenta? Pobre cosa Enviar a mi alma gemela 10 mil dólares Papi, ¿qué pasa si mi alma gemela es pobre? ¿Qué? Tú nunca andarás con un hombre pobre ¿Por qué preguntas? Nada Oh por Dios, mi alma gemela me envió 20 mil dólares La mía me mandó 15 mil ¿Qué hay de ti, Andy? Eh, sí A mí también Oh no Enviar a mi alma gemela 50 mil dólares No Adiós, chicas Tenga, señor 10 mil dólares Oh wow Muchas, muchas gracias Se lo mandaré a mi alma gemela Mierda 10 mil dólares A mí me mandaré a mi alma gemela Me mandaré a mi alma gemela ¿Qué pasa si no? No